Yo creo que vamos a llorar Yo creo que vamos a sufrir Yo creo que vamos a cantar Yo creo corazón que vamos a reír Yo creo que vamos a cantar Yo creo corazón que vamos a reír Yo pienso que la vida se nos va Y pienso en este nuevo porvenir Yo pienso corazón que jamás Solo nuestros serán Los ojos de jazmín Yo pienso corazón que jamás Solo nuestros serán Los ojos de jazmín Que saquen a la novia a bailar Queremos que se sienta feliz Queremos una pena olvidar Y una copa a brindar Yo creo que me vea llorar Es hora de cantar y reír Es hora de hacer votos por la dicha de jazmín Yo pienso que la vida se nos va Y pienso en este nuevo porvenir Yo pienso corazón que jamás Solo nuestros serán Los ojos de jazmín Los ojos de jazmín Yo pienso corazón que jamás Solo nuestros serán Los ojos de jazmín Que saquen a la novia a bailar Queremos que se sienta feliz Queremos una pena olvidar Y una copa a brindar Yo quiero que me vea llorar Es hora de cantar y reír Es hora de hacer votos por la dicha de jazmín